Señores, mire, hay como un error en la gente y que tenemos que hablar. Tú ves eso que están nombrando, eso es nepotismo, eso está nombrando familiares. Se supone que un funcionario no nombre bajo de él, pero que te lo nombra aquí, te lo nombra allá. Esa práctica ha sido de los gobiernos y eso fue criticado y nosotros estamos peleando por eso, porque son más de lo mismo y lo dijimos en un momento dado. Ahora tienen una oportunidad de mejorar muchas cosas y puede ser que este gobierno lo haga. Pero cuando yo reclamo que yo le pedí seguridad a Binader, porque todos sabíamos que Binader iba a ganar. Lo que queríamos era la división del bote, eso que fui extorsionado para muchísimas cosas, pero eso se revelará algún día si tiene que ser. Pero independientemente de todo, se lo pedí a Binader, no me respondió perfecto. Ahora vamos a hablar la verdad. Vamos a hacer una historia al pueblo que parece que no entiende. La lucha de nosotros del gobierno limpio por la cual nosotros pedimos ayuda es porque nosotros llevamos un trabajo riesgoso en el cual no vivimos en otro país. Tenemos que andar mosca, tenemos que cuidarnos de las autoridades, de cualquier sitio y andar siempre mosca porque uno nunca sabe quién se vendió con qué por unos cuartos, por unos kilos, porque se quieren cobrar, porque no se quieren cobrar. Nadie sabe. Entonces este trabajo que yo hago en contra del poder de un país y el país que maneja un 30 por ciento del narcotráfico, es el segundo puente de droga a los Estados Unidos, el consumidor más grande de droga. Tú entenderás que hay mucho dinero del narcotráfico y mucha maldad. Por lo tanto, nosotros que le dimos duro a una de las cabezas del narcotráfico, que es César el abusador, y seguimos en eso, automáticamente nuestra vida está en riesgo. Queremos volver a nuestro país. Por eso hemos pedido ayuda. Pero la gente me salta y dice que no, porque tú no ayudaste al gobierno. No, tú le tiraste al final a Luis que sí o qué. Es que a mí hay que ayudarme porque yo soy dominicano, porque el gobierno es de todos. Ahora vamos a hacer la otra parte de la historia. Cuando yo le tiraba a Danilo, yo le tiraba a Danilo desde una posición de poder. Yo tenía, yo tengo acceso a todos los funcionarios del PLD en ese momento. Quizá uno estaba aquí ya conmigo, otro que no, pero yo estaba nombrado en inteligencia en el gobierno. Estaba nombrado a un ministro. O sea, yo tenía acceso a los otros ministros. Yo tenía acceso a todo. Yo hice la lucha que yo he hecho porque yo quiero. ¿Entiendes? Porque yo entiendo que el gobierno tiene que, en el caso de la seguridad, ayudarme. Porque yo no le pedí un nombramiento a Luis. Si Luis me nombra bien, se lo pedí en un momento dado como tema político. Y le dije, si me pone de procurador, lo apoyamos como movimiento político, no como Carlos Rubio. Cuando yo le hablé yo solo, lo único que le pedí fue seguridad. Y un presidente puede darla. Claro que sí, porque se le ha dado a muchísima otra gente. Pero Vincio andaba con una seguridad grandísima, con muchísima gente, que es mi pariente, mi tío, con una caravana en diferentes gobiernos y se la pagaba el gobierno por la seguridad. ¿De qué hablamos? Se le ha hecho eso con muchísima gente. A un man fermín le tenían 50 o 100 guardias. O sea, y una persona que no hizo más daño porque no se le dio el chance. ¿Entiendes? Entonces, cuando me vienen a decir yo no tengo para que me den seguridad, yo no tengo que yo tengo que agarrar y haber hecho campaña. ¿Entiendes lo que le digo? Yo soy un ciudadano y a mí que dame eso. Si no me lo dan, no me lo dieron perfecto. Me lo dieron como un abuso. Pero los que me dicen, no, tú no hiciste nada. Señores, miren, y que tú qué sé yo cuánto. Yo tengo más power en este gobierno o igual power que en el PLD. La mayoría de los nombrados, la mayoría, yo o los conozco o sé su diablura o son amigos o hemos compartido o le he hecho favores. ¿Entiendes? Conozco a Paliza desde que éramos muchachos. Le he echado la mano. He echado a quien yo he llamado para pedirle favor. A todo lo que ha nombrado, le he dicho estoy a tus órdenes. Espero que Dios te guíe y que lo haga bien. En lo que pueda ayudar, te te ayudo. Yo puedo decirle, hermano, me van a decir que no. No, no me van a decir que no. Porque yo lo hago público cuando tiene que ver con el tema de la seguridad. Porque yo quiero que se haga porque yo soy dominicano y voy a relatar un hecho de una vez que estuve al punto del divorcio con mi esposo. Esto es algo íntimo que voy a revelar. Y un abogado se puso a meter la idea de como de que hiciera, como que me podía hacer más daño de la cuenta. Y yo le dije, esto es sencillo. Mira, se lo di a sí mismo como se los estoy diciendo a ustedes ahora. Le di a sí mismo. Si llegara a pasar lo que tú dices, eso que tú estás diciendo va en contra de la ley. Eso no, la ley no estipula eso. La ley es igualdad para todos. Se cometen abusos. Pero a mí ningún juez en la República Dominicana va a permitir que me hagan un abuso legal por una persona común y corriente. Por eso es el día a sí mismo. Por eso es que yo vivo gastando el dinero que a nosotros nos sobra por la lucha de gobierno limpio. Para que nosotros y a lo que no nos sobra y hemos sacrificado por gobierno limpio y hasta lo que no nos sobra. Y todo eso yo lo hago para que las personas como tú puedan demandar a una persona como yo para pedir su derecho, no para abusar. Lo que te dijo ese abogado fue para abusar. Y eso no es así. Es igualdad. Pero en ningún país, en ningún país, tú vas a ver cómo pasa en República Dominicana. Los atropellos que hacen mujeres a hombres también. Y hombres a mujeres también. Claro que sí. Entiendes. Yo le dije y se lo dije a ella. Le dije yo. Yo ningún juez se va a calentar conmigo solamente porque un civil, un abogado quiere privar a un perverso para ganarse unos cuartos y hacemos una maldad sabiendo quién yo soy. Sin embargo, sin embargo, yo lucho para que tú tengas los mismos derechos que yo. Resolvimos el problema al tiempo y todo bien. Pero para que ustedes vean cómo es, cómo es que nosotros trabajamos y por eso es que se inventan chisme y de todo. Y la familia que me conoce, no es un mal pariente que tenemos todito, que un tío perverso, que el otro tiene un tío que envidioso, el otro que sí o qué. No, no, no. Yo me refiero al que te conoce de verdad. Sabe que independientemente de todo, yo me he podido buscar millones de dólares con el gobierno anterior. Me puedo buscar millones de dólares con este gobierno. Lo que yo hago es por una convicción, porque me estaba muriendo en 2015 y mis Rolex, mis carros, mis todos que los vendí, vendí la mayoría, no vendí los relojes, pero vendí la mayoría para poder salvar mi vida. Y vi que todo se quedaba en la tierra y por eso que nosotros hacemos esa lucha, porque nosotros creemos en Dios. Y nosotros hemos podido utilizar muchas cosas y lo hacemos para que nuestro trabajo es simple y llanamente darle el ejemplo a ustedes de que aunque usted tenga poder, usted tiene que ayudar, de que usted tiene que tratar de que haya para todos. Yo no voy a crear una sociedad donde no haya diferencia de poder en clase social. Eso no existe, pero tratar de disminuir tanto el atropello a la mayoría porque no tiene una conexión, porque no tiene dinero o porque no tiene una buena relación con quien en quien contar. Y por eso se mueren de hambre o se mueren de enfermedad, porque me he visto enfermo sin dinero, donde todo el mundo me dio la espalda hasta que un amigo que Dios me mandó y me ayudó. Que sin conocerme, me pagó seis millones de pesos en un tratamiento y me ha ayudado con mi tratamiento durante toda mi vida después de eso. Y ha sido bueno sin pedir a nada. Es un ángel que Dios me mandó para que me resolviera en ese en esos temas y en todo lo que lo que me ha ayudado. Una persona, una persona, una persona que Dios puso en mi vida para que muy poderosa, para que yo viera lo que pocos vemos. Yo veía a la gente con muchísimo poder como personas que se hacían indiferente y cuando lo vi a él, decidí mira todo el poder que tiene esa persona. No me tiene que ayudar ni me conoce, solo me conoció de trabajo y me ayudó. Y eso es a esa persona. Yo la recuerdo casi todos los días cuando yo voy a hacer algo y digo qué haría fulano. Él sabe de quién yo estoy hablando, uno de los grandes empresarios de la República Dominicana que haría fulano en este caso, porque yo sé, porque yo sé que él teniendo poder. Dios le puso en su corazón la humildad y que eso es lo que yo tengo que hacer. Y muchas veces yo me lleno de odio y yo digo no, yo tengo que ayudar. No, pero mira qué indiferente este pueblo de ingrato y me incomodo. Y después al trato de ayudar, porque eso fue Dios me puso ese ejemplo en la tierra para que yo lo viera, porque yo decía que esa persona era indiferente a todo. Aún fueran amigos y que me dieron la espalda y que tenía ese resentimiento. Y ahí vi que hay gente con poder y dinero que es buena y que tiene temor a Dios. Y eso me ha ayudado muchísimo a mí, a yo poder tratar de ser mejor persona y hacerla mejor. Yo no soy perfecto, yo cometo errores. Todos somos humanos y somos pecadores y somos salvos por la misericordia y el amor de Dios, no por nuestros hechos, porque vamos a pecar y yo voy a cometer errores. Pero yo quiero demostrarle a ustedes que se puede tener cierto poder y que hay cosas que tú tienes que poder reclamar como que todos podamos hacerlo de manera igual. No porque yo soy Carlos Rubio, el que tiene grabaciones, video, audio, relaciones, investigaciones, fuente, todo tipo de fuente en todas las áreas, todo lo que está pasando. No hay que ayudar cosas básicas, las cosas básicas, los derechos fundamentales tienen que ser porque usted sea ciudadano y por eso está gobierno limpio. Y por eso es que gobierno limpio está más lento ahora, porque entre edición, ética, aquello y lo otro y par de cosas que hay que hacer. Este gobierno limpio no se está manteniendo y yo también tengo derecho a vivir. Si usted quiere esta lucha, que la necesita, que la necesita, porque este gobierno puede que vaya a hacer muchas cosas buenas por miedo y por respeto. Pero hay muchas personas en este gobierno que tienen que nombrar por favores que son más o peor que lo que nosotros teníamos. No son la mayoría, pero son muchos y esos vamos a tener que combatirlo. Y tú no tienes voz que no sea la de nosotros, porque no hay valores en República Dominicana, en la mayoría de los medios y desde que lleva un gobierno nuevo están ahí con carita y con cositas bonitas. Este es el trabajo de gobierno limpio, el que todos esperan, el que todos esperan, pero lo quieren de gratis, pero el que todo necesita, pero lo quieren de gratis. Y cuando yo agarro y suelto en banda, están dando gritos. Ahora muchísima gente de la universidad pidiendo ayuda a eso, a esos estudiantes que apoyen, que no, que miren que gobierno limpio ponga un pote de romo o vamos a la lucha o hagan caso. Lleven un cartel a un sitio, no hacen nada porque están acostumbrados al dado. Entonces todos tienen que aprender, todos esos jóvenes, los adultos y todo el mundo tienen que entender que hay que sacrificarse por el país, acostumbrarse a dar para recibir y no solamente pedir y que todo sea de favor. Por eso es que hacemos esta lucha. Si usted quiere, apoya y usted quiere, no apoya. Ahora, el que primero se va a joder tarde o temprano o no sé si me pase algo a mí, Dios nos libre, pero el que se va a joder eres tú, ya sea o en la juventud o en la vejez, cuando tú no tengas ninguna garantía. Así que recuerda lo que tú siembras, tú cosecha, pero lo que tú haces por muchos, la vida te lo devuelve. Te digo la vida porque mucha gente no es creyente, pero en verdad Dios, el dador alegre, los recompensa. Dios al que ayuda al buen samaritano, le multiplica todo aquel que nos ha ayudado a nosotros. Dios le multiplica. Entiende por qué? No porque yo sea una persona especial o no. No, simple y llanamente, porque al que ayuda, Dios le ayuda. Entonces, y no te lo digo para que no ponga, si no quiere, no nos pone. Me refiero hasta el que te pide un vaso de agua, hasta el que te pide un favor, hasta el que necesita tu ayuda para que tú hable con alguien, para que le consigan un trabajo, hasta el que tiene un problema que tú puedes resolverlo y a lo que tú tienes que a veces sacrificarte para tu ayudar. Ahora, eso Dios lo ve, no hagas bulla de eso, simple y llanamente hazlo, que hay recompensa en el cielo, porque la riqueza de aquí es pasajera, la del cielo es eterna. Gobierno limpio.